Bienvenidos a un nuevo video de Jajuna Batata por el Mundo recorriendo Chile. Vamos por el video 21 ya, si no me falla la cuenta, un montonazo. En el episodio anterior les mostramos que ya nos encontramos por la costa, anduvimos recorriendo San Alfonso del Mar, Valparaíso, Viña, donde estamos en estos momentos, pero nos estamos despidiendo de la ciudad y llevamos rumbo a siguientes paradas como Reñaca, Concon, que les vamos a estar mostrando en breve. Y ya estamos en Reñaca, está casi pegado a lo que es Viña del Mar, hay unos 8 kilómetros que nos separan, así que este lugar también es muy conocido turísticamente, digamos, viene mucha gente a vacacionar acá, para quienes vienen a la costa. Venimos por el camino costero y ya estamos llegando a Concon, que es famoso por sus dunas, que están justo acá arriba, bueno, a esta parte me tapa toda la vegetación, pero recién se veía un poco de arena, vamos a ver desde dónde las podemos mostrar mejor. A estos chicos los conocemos, lo hemos visto en algún lado. Los chicos estaban ahí con unos amigos, así que seguimos recorriendo por acá. Estamos intentando llegar a las dunas de Concon, hay muchas subidas, muchas, uy, qué lindas vistas, no sé si se aprecia, acá a la derecha. Ahora sí, ahí se ven las famosas dunas de Concon. Y estacionamos en un estacionamiento, pero hay supermercado, lavandería, de todo, con las dunas ahí de fondo y enfrente hay un mercado de frutas, así que un mercado de frutas. Buena feria. Una feria, así que vamos a ir a comprar. Mi parámetro, como me gusta mucho la palta, mi parámetro es la palta, así que 3.000 pesos está bastante barata. Ya vinimos de la verdulería y ahora no es más fácil llevar todo el bolso de ropa para ir a lavar, así que enseguida les cuento cuántos años. Ya dejamos la ropa a lavar y así que vamos a esperar un rato hasta que esté la ropa. Mientras tanto nos quedamos en el estacionamiento y como tenemos verduritas que fuimos a la feria recién, vamos a comer una rica ensalada, rúcula, queso, tomate, champiñones, mani, tiene una pinta. Con vista a las dunas. Esperando que salga el sol, que no creo que salga, pero bueno. Ah, te viniste con los canastos y todo. ¿Cuántos salen los dos canastos? De estos dos, 21.140. Tengo que bajar la ropa e ir a devolver los canastos. Y miren con quién nos encontramos acá en Concon, voy a dar vuelta a la cámara. A Carlúa, ya lo conoce, no hace falta presentación. Y a quién te vemos acá después de tanto tiempo. Ya has de un nuevo invitado, traje a mi gripe y a mi hijo. Y venimos juntos últimamente. Pero es un montón que trajo un gripe. Sí, ya hace una semana ya. No te recupero, amigos. Y ahora estás desabrigada. Decime buen jueves, amigos. Buen jueves, amigos. Y ahí atrás, fíjense que tenemos un nuevo integrante argentino. Están los chicos acá. ¡Oh, vayane! No más de Sobre Ruedas. Recuerden Chile acá y cruzándonos con todos. Teníamos muchas ganas de conocernos en persona. Sí, es verdad. Cuántas veces hemos hablado nosotros. Igualmente. Estos son medio droopies. Yo soy el otro que va a aparecer. Aparecen por todos lados. Nosotros lo encontramos en el Valle del Elqui. Imagínate. Y ahora acá. Pará, nos indicamos mi cumpleaños con ellos. Fue, nos invitamos. ¡Claro! Nos invitaron al cumpleaños de Mari. ¡Está viendo! Hice una tortilla de rica. Bueno, si no yo, yo soy ustedes dos. Pasando la resaca de noche con el Chilu. Café. Café, café. Mirá y acá viene el ruego. Nosotros empezamos vida sana. Es que nos separamos, corremos, tomamos agua. Ahora volvemos a la vida. Yo no me influenciaba mal acá. Sí, Santiago. Yo no quiero decir quién. Pero bueno, traemos felicidad. ¿Qué vamos a hacer? Chau, amigos. Buen viaje. Fue muy lindo reencontrarnos con los chicos de la ruta. No fueron las mejores situaciones. Así que el hermano un beso y le deseamos mucha fuerza para su paso por Argentina. Y los esperamos acá muy pronto. Bueno, vamos a lavar la camioneta. Vinimos a una COPEC. ¿Tres fichas compras? Comprá tres. Vamos a comprar la ficha de lavado que dura tres minutos y medio. Acá se paga con la tarjeta. Vale mil novecientos pesos la ficha. Y acá está el lavadero. Ahí está lavando un auto. Ya estacionamos la jacuneta que la probamos estacionar primero porque de altura no le sobra nada. Bueno, hay todos estos programas. Así que vamos a comenzar con el pre-lavado con espuma Mouth. Tres fichas después. Y esto es una cosa hermosa. Y acá también se puede aspirar la camioneta. Y la ficha del aspirado cuesta mil pesos. ¿Crees que hace falta aspirarla? Vamos a ver. No sé, me parece que no. Pero si hace falta, la aspiramos. La vamos a dejar impecable para seguir. Y ahora que está la camioneta limpia, queremos aprovechar a mostrarles algo. Para quienes nos ven hace muchos videos atrás, no sé si recuerdan que nosotros buscamos el Motorhome en Silfred Motorhome, en Río Segundo, Córdoba. Y nos lo entregaron sin plotear porque nosotros quisimos hacerle un diseño muy especial que es el que tiene acá. Y que lo hicimos con la gente de Mandala Diseño en el Trebol Santa Fe. En el camper anterior ya nos habían hecho los diseños del mapa que teníamos atrás, nuestro logo y demás. Y la calidad que tenía fue espectacular. Por eso lo volvimos a elegir y queríamos tener la misma calidad y un diseño hermoso en el Motorhome. Así que queremos aprovechar a mostrarles algunos detalles. Nosotros le dijimos que queríamos que llevara nuestro logo, nuestro nombre y le mostramos los colores que queríamos. Y ellos nos sorprendieron con todo el diseño y además con un montón de detalles que nosotros nunca nos imaginamos tener. Y la verdad es que hoy los vemos y nos encantan. Queríamos que estuvieran las redes sociales, nuestras principales redes sociales. Pero nos sorprendieron con la idea de hacer un código QR. Si ustedes escanean acá, los va a llevar directamente a nuestra página web y demás y a todas nuestras redes sociales. Fíjense además de que sacaron absolutamente todo de la camioneta para que el ploteo quedara perfecto. Y fíjense con la sutileza que acá está su logo. Nos encantó. Un detalle muy, muy lindo. También nos sorprendieron acá con este Hakuna Matata por el Mundo y el logo en el capó de la camioneta para que cuando podamos volar el dron se vea desde arriba. También tenemos nuestras redes sociales al frente. Y también nos sorprendieron con esto. Nos encantó cuando nos plasmaron la idea de mostrar y para poder dar a conocer un poco cuál es nuestro objetivo. Que queremos darle la vuelta al mundo. Quiénes somos nosotros, Caro y Santi. Y como Vero, de Mandala Diseño, ve nuestro video, es una fiel seguidora. Pensó en un montón de detalles que nosotros muchas veces filmamos hacia atrás. Y por eso pensaron en el detalle de acá, del logo del Caro y Santi en el lateral de la camioneta. Y además, a la hora de poner nuestra página web, agregarle el mismo diseño de lo que tiene en el logo. Y no solo que estamos contentos con todos los detalles, sino con la calidad del material. Que esto es lo mismo que nosotros teníamos en el motorhome anterior, en el camper. Esto se llama vinilo calandrado, que no es vinilo impreso. Es decir, que esto es mucho más, tiene más durabilidad y no le pasa nada. De hecho, fue lo que nos pasó en el camper anterior. Tuvimos un mapa durante dos años y medio. Expuesto al sol, malas condiciones climáticas, cambios muy bruscos de temperatura y no le pasó nada. Estamos muy contentos realmente cómo quedó y sentimos que el diseño nos súper identifica. ¿Estás mostrando lo linda que quedó la jacuneta? Sí. Entre el ploteo y la lavada de ahora. Tenía una mugre. Sí, bueno, en la descripción del video le dejamos todos los datos de Mandala Diseño. Pueden entrar y consultar. La verdad que lo súper recomendamos. Aprovechamos para volver a agradecer a Vero y a todo el equipo de Mandala Diseño. La verdad que estamos muy, muy contentos con el trabajo. Ya llevamos tres meses en viaje y la camioneta está igual. Digamos, el ploteo está impecable. Así que estamos muy contentos y de verdad los recomendamos. Si estás pensando en hacer un ploteo de camioneta o cualquier otro tipo de trabajo, les dejamos acá en la descripción del video todos los datos de contactos. Y nosotros ya estamos listos para seguir viaje. Adelante, vamos rumbo al norte. Y no nos podíamos ir de Concon sin subir a sus famosos Médanos. Así que dejamos la camioneta estacionada acá atrás y emprendemos la camioneta. Y ahora la pregunta es, ¿subimos con borsegos o subimos en pata? Voy a empezar con borsegos. Cuando uno viene cansado, levantas de vista y tenés esta postal de ver el mar allá a lo lejos. Bueno, justo ahí está muy nublado, pero se ve Valparaíso, Viña del Mar, Reñaca, que es lo que ya está acá, digamos acá, bien cerquita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy vamos destino a Maite Encillo para hacer, para debutar en otra actividad. Estamos muy ansiosas, muy, muy, muy ansiosas. ¿Y con miedito? No. Un poquito puede ser. Es una felicidad y una emoción. Si hay algo que siempre quise hacer, me da risa porque estamos hablando con Chilu hace días atrás que venimos cumpliendo sueños. Y una de esas era hacer parapente. Tengo una ansiedad y unas ganas de volar. Siempre quise hacerlo. Lo más cerca que estuve fue tirarme en paracaídas en Altagracia, en Córdoba, y me encantó. Así que muy feliz de que Jerry de Andes Fly nos haya invitado acá a Maite Encillo a vivir esta experiencia. Sí, lo que vamos a hacer ahora es una modalidad biplaza, el parapente, digamos, esta vela, está preparada para soportar hasta 230 kilos, entonces Jerry va con el parapente y yo lo que tengo es una mochila digamos con forma de asiento, entonces yo me engancho al parapente y voy a ir disfrutando de estar sentada, estoy muy feliz. Acá estamos con Jerry ya en los últimos minutos, ya está la vela ahí armada. Estamos preparando los últimos detalles, vamos a salir a volar, el día está súper bonito, se limpió un poco la nudosidad y el viento está casi perfecto, así que vamos vamos, corre caro, corre, corre, corre estamos volando, suelta hermano, manos libres, relájate, estamos volando, que felicidad, espectacular vamos, 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 vamos. Andate un poquito más hacia afuera Con el derecho Hacia afuera siempre digo como hacia el mar Eso, un poquito más, más hacia el mar CDS Y el otro lo quedas ahí Perfecto Bueno, aquella que se fue allá con la vela más clarita, grande Es caro No sé, están muy lejos Ahora se ve bien Vamos 800 metros aproximadamente Llegamos hasta la otra punta de allá donde están volando los otros parámetros Ahora vamos con Santi ¿Estás nervioso? No, no, ya se pasó ¿Ya se pasó? Sí Muchas gracias Salí ¡Gracias! 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 Y espalá que esté lindo. Está espectacular. ¿Te gustó? Me encanta. ¡Esto es bueno! Mira acá, aterrizando Santi. Y impresionante. ¿Hacemos cursos de parapente? Me encantó. Me encantó. Aparte, podés quedar volando todo el tiempo que quieras. Fantástico. Genial, los dos vuelen increíbles. Era un día maravilloso. Quería pensar que está despejado. Estuvo espectacular. Qué bueno que le gustó a los chicos. Bueno, acá estamos con Jerry, que nos va a contar un poco todos los servicios que ofrece Andesfly. Y además el costo del vuelo. Sí, bueno, aquí estamos en Maitencillo, que es una localidad que queda a 1 hora 45 aproximadamente de Santiago. Nosotros tenemos el vuelo de parapente, que es para desde niños de 3 años hasta adultos mayores. Tenemos traslados de Santiago. O sea, puedes venir desde Santiago y tomar el vuelo con nosotros. Aproximadamente 1 hora 45, como les decía. Y puedes tomar el traslado y el vuelo. Y eso tiene un valor de 75 mil pesos. Y si quieres llegar en tu propio medio aquí de Maitencillo, que es una pista genial para poder volar y muy segura. Tiene un valor de 50 mil pesos. Adicionalmente, si tú quieres tener la grabación de tu vuelo, te ofrecemos una tarjeta SD con una cámara GoPro que te va a quedar genial la grabación. Y además tienen más servicios, así que vamos a dejar en la descripción de este video. Pueden buscar en su página web Andesfly y ver todas las actividades que hay para ser autor. La verdad que nosotros estamos muy felices y lo súper recomendamos. Eso chicos. Gracias. Y pos vuelo, miren la ensaladita que se mandó Santi. ¿Qué tiene? Cebolla verde, cibuleta, lentejas, palta, huevo y temotitos chorrito. Y mientras tanto, seguimos viendo acá vuelos, la playa. Espectacular el lugar, ¿no? Zarpado el lugar. Zarpado. Después de un día increíble. Fantástico. Lo anoto en la lista de los días más lindos de mi vida. Fue una experiencia fantástica. Súper agradecidos con Jerry por esta invitación. Nos encantó. Nos dejó con muchas ganas de volver a volar. El día estuvo espectacular. El lugar acá con los acantilados. Un placer el día de hoy. Y otra cosa que me pareció muy interesante es que esta actividad la pueden hacer tanto niños como personas mayores y además personas con discapacidad. Súper recomendable. Fue una experiencia muy linda y me quedé con ganas de seguir volando. De seguir volando y de arrancar el curso de parapente, yo creo. Así que nos despedimos de acá y vamos a ver a dónde vamos a dormir. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida. Van sin prisa, libres como el aire, que respiran Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, caro y... Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida.